Por la magia de unos ojos negros Por la trinura de unos labios rojos yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón Por el amor de una mujer daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé Que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio Que aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría prenderme entre sus brazos y agotar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Ser feliz con segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer Y que no daríamos cualquier cosa fuera poco Con tal de tener el amor Del ser más hermoso que existe sobre la tierra Que son todas las mujeres ¡Sí señor! Porque ya más de una vez lo comprobé Que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer Daría todo Vale la pena llorar Y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría prenderme entre sus brazos y agotar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Ser feliz con segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces falta cada día más, que todo en esta vida, y ya no quiero compartirte, tú eres mía. Y que, y que si se enteran todos que eres tú, y que, y que si se enteran todos que soy yo el dueño de tu amor. Que sepan todos que se enteren que nuestro amor es puro y fuerte, que aunque llegamos al estiempo, nuestro amor es bueno y eterno. Que sepan todos, ya no importa que el mundo hable, está de sobra, esto que siento y que tú sientes, es verdadero, es para siempre. Que sepan todos que eres tú, que sepan todos que soy yo, aunque llegamos al estiempo, viviremos nuestro amor. Y que, y que si se enteran todos que eres tú, y que, y que si se enteran todos que soy yo el dueño de tu amor. Que sepan todos que se enteren que nuestro amor es puro y fuerte, que aunque llegamos al estiempo, nuestro amor es bueno y eterno. Que sepan todos que se enteren que nuestro amor es bueno y eterno. Que sepan todos que eres tú, que sepan todos que soy yo, aunque llegamos al estiempo, viviremos nuestro amor. Si, ya sé que todo el mundo piensa que llegamos al estiempo, cuando yo ya tenía a alguien en mi vida y tú, y tú no estabas hoy. A mi único que me importa es que este amor es único, que es verdadero, que es del alma y para siempre. Que sepan todos que eres tú, que es del alma y para siempre. No puedo negar que de ti me estoy enamorando, no pasan ni un minuto sin que ya te esté pensando. Tu sola sonrisa te acelera el corazón y no cabe duda, eso es amor. Pero la verdad siento que conmigo estás jugando, creo que el miedo de mí se está apoderando, porque tú me pides una prueba de amor. Aún no sé el tiempo, espera por favor. Tengo miedo a cometer un error, miedo de entregarte el corazón. Si me quieres de desesperar, pues no hay llegado un momento de amar. A tu tiempo todo llegará, con un beso cuenta te darás, que te voy queriendo de verdad. Pero tú no lo tienes, que debo perderte, veas sin dudar. No puedo negar que de ti me estoy enamorando. No pasan ni un minuto sin que ya te esté pensando. Tu sola sonrisa me acelera el corazón. Y no cabe duda, eso es amor. Tengo miedo a cometer un error, miedo de entregarte el corazón. Si me quieres de desesperar, pues no hay llegado un momento de amar. A tu tiempo todo llegará, con un beso cuenta te darás, que te voy queriendo de verdad. Pero tú no lo entiendes, que el miedo a perderte me hace llorar, me hace llorar. ¡Oh, tengo miedo! ¡Oh, tengo miedo! Te he confirmado La diferencia en tus labios Se les ha ido el sabor Tus manos también cambiaron Se les ha ido el calor Ya no son como eran antes Y no quisiera pensarlo Que hay alguien más frente a mí Que tal vez tú has recontado Y tengo que preguntarte Lo que yo nunca creí Dime la verdad ¿A quién conociste? Dime si encontraste a alguna persona Que es mejor que yo Dime si estoy mal Oh, dime si es cierto Te juro me marcho Si ya no me quieres Esto se acabó Música 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 Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal, o dime si es cierto Te juro me marcho si ya no me quieres y se acabó Dime la verdad, ¿a quién conociste? Dime si encontraste alguna persona que es mejor que yo Dime si estoy mal, o dime si es cierto Por Dios, dime algo, sácame de dudas Me mata el silencio Dime si encontraste alguna persona que es mejor que yo Todo es diferente cuando estoy contigo Alcanzó la luna y saltó al vacío Un segundo eterno Y estoy en tus brazos Donde nada importa solo nuestro amor Somos gotas de agua en un mismo vaso Realmente locos de arriba abajo Tú y yo para amarnos En un mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música Hay olor a menta flotando en el aire Ese gusto a miel que tienes al besarme Eres diferente Eres mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música 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 Seguimos cantando Antes de seguir cantando La verdad los quiero Los quiero felicitar Porque los he estado viendo toda la noche Y se ven increíbles todos De veras felicidades Música Música La gente que está hasta atrás Música Y no digo de borrachos Sino Sentados o parados allá atrás Música Muchas gracias Seguimos cantando ¿Están listos? Esto dice Música Me dices que te vas porque ya No soportas tu amarga soledad Que ya no soy un romántico Como cuando Tendrése a conquistar Que me olvidé De los pequeños detalles Que te hacía mirar Que me rodeé Una armadura de acero difícil Sin te penetrar Si es verdad Todo lo que están diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que tú quieras terminar Mi mente loca No soy nada No soy nada No, 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 no Y tú te vas a quedar Evoque en vida Mi mundo se acabará Ser imposible para mí Existir sin tu amor Sin tu cara Ahora dice Ahora dice Y la verdad Y la verdad Que no soy tanto es Como lo pensaba Y yo sé que ahora estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Y tú te vas a descargar por tu vida Y luego se acabará Ser imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Tú has cambiado mi vida Eres mi único amor Mi amor a la vida Tú has llenado mi alma de calor Y aunque nunca me miras tú Yo te veo en todas partes Y me estoy volviendo loco por querer besarte Y la foto de mi amor Con mi corazón Con mi corazón Tú has llenado mi corazón Eres mi amor Y me estoy volviendo loco por querer besarte Y la foto de mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Y me estoy volviendo loco porелю Y me estoy volviendo loco por querer Y me estoy volviendo loco por querer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llego aquí estoy, esperando a que venga Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Por amores he llegado a sentir la peor de las torturas Por amores, pero todos los amores que me han hecho sentir Volvería a repetir He sido un buen amante, pero tras bastante malo ¿Por qué negarlo? A veces fui tan fiel y a veces hice tanto daño No me lo callo, he salido a favor De otras veces encontrar Sin embargo aquí estoy Esperando a que venga Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Por amores, por amores he llegado a sentir la peor de las torturas Por amores, pero todos los amores que me han hecho sentir Volvería a repetir Volvería a repetir Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Que ella se ve muy tranquila, que goza de lleno su vida Creo que ya me olvidó, ese era mi temor Me cuentan, que aún no le he visto llorando Que en su alma no refleja heridas, que no se ve arrepentida Cómo olvidarla yo, si no tengo el valor Ni siquiera para enfrentarla, y escucharle ya unas palabras Que le harían tanto bien al alma, díganle Si la ven llorando, y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa, que la extraño un poco más que nunca Y no soporto más, a esta soledad Y si la ven llorando, díganle que el tiempo no oscura Que a su paso deja esta amargura, y que regrese ya ¿A qué regresará? Ni siquiera para enfrentarla, y escucharle ya unas palabras Que le harían tanto bien al alma, que le harían tanto bien al alma Díganle, si la ven llorando, y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa, que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más, a esta soledad, y si la ven llorando Y si la ven llorando, díganle que el tiempo no oscura Que a su paso deja esta amargura, y que regrese ya Díganle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Decir adiós, quizás encuentres a alguien en tu vida Y te enamores algún día, y si ese amor al fin te olvida Y necesites de un amigo Recuerda, no te olvidaré, te espero aquí Si a mí quieres volver, yo te haré feliz Y aunque puedo fingir cuando te veo, que no te extraño ni te quiero Y aunque jamás me ves llorando, mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós ¡Gracias! 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 Bendita la lluvia que te demoró, bendita la hora, el lugar y la fecha en que todo empezó. Bendito tu amigo el que nos presentó, tu amiga risueña que te delató. Bendito Cupido que nunca se ha puesto reloj. Bendito entre toda la gente del mundo, miraste mi cara tan solo un segundo. De tantos millones de seres humanos, que grato ser yo quien sostiene tu mano. Bendito quererte, bendito besarte, la noble intención con que suelo buscarte. Tú no te imaginas que hoy quiero contarte el salto que di cuando tú me llamaste. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Le diste un beso a mi beso y así te adueñaste de mi corazón. Le diste un beso a mi boca y así te adueñaste de mi corazón. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Mi bendición eres tú, que tú eres mi bendición. Me nace quererte, me nace besarte, robarme unas flores, correr y alcanzarte. Que sienta el suave olor de tus mejillas, pintarte los labios con un chocolate. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Le diste un beso a mi beso y así te adueñaste de mi corazón. Le diste un beso a mi boca y así te adueñaste de mi corazón. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Tú eres mi bendición. No, ya no podemos fingir Nuestros cuerpos si se unen Pero que hay del corazón Y si hay un silencio aquí Nuestros cuerpos están juntos Pero ya no hay seducción Solo hay sexo y ya no hay amor Y tus caricias ya no son como ayer Y sobre eso llenos de emoción Ya sé pero ni ya no hay más placer Dame una mirada, me quiten la ropa Dame una caricia que me queme la piel Dame poco a poco respiración de boca a boca Ponte ese perfume que me hace enloquecer Dame con tus labios la pasión sin detenerte Llévame despacio hasta la habitación Ya no quiero sexo, ya no quiero lo de siempre Mejor hazle el amor a mi corazón Si hay un silencio aquí Nuestros cuerpos están juntos, pero ya no hay seducción Solo hay seducción, ya no hay amor, tus carizas ya no son como ayer Y esos besos llenos de emoción, ya se fueron y ya no hay más placer Dame una mirada, tú me pides la ropa, dame una cariza que me queme la piel Dame poco a poco, respiración de boca a boca, ponte ese perfume que me hace enloquecer Dame con tu labio la pasión sin detenerte, llévame despacio hasta la habitación Ya no quiero ser, si ya no quiero lo de siempre, mejor darle el amor a mi corazón Dame una mirada, tú me pides la ropa, ponte ese perfume que me hace aquí Sé que aún no quieres Que todavía me buscas en tu soledad Y también sé que te arrepientes Que no me olvidas Y que quisieras regresar Lo que nunca imaginé Volver a verte en mi camino Otra vez Sé que no te ha ido bien Desde que no estás conmigo No sé Y yo Ya te olvidé Llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama El dolor contigo se fue Ya no hay más Ya en mi mirada Ahora yo no quiero nada La verdad Que jamás imaginé Ver tu mirada Pidiendo perdón Sé que no te ha ido bien Desde que no estás conmigo Y yo Ya te olvidé Llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama El dolor contigo se fue Ya no hay más Ya no hay más Ya ante mi mirada Ahora yo no quiero nada La verdad Que jamás imaginé Ver tu mirada Pidiendo perdón La verdad Adeló el vacío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué fuiste la mujer que robó mi corazón? Yo me enamoré de ti. Yo me enamoré de ti. Y por ti aprendí a vivir. Necesito yo de ti. Como el aire y como el sol. Para poder existir. Y ahora quiero que me quieras. Ahora quiero de tu amor. Quiero tenerte en mis brazos. Con el fuego de mi amor. Ahora quiero que me quieras. Ahora quiero yo de ti. Con un beso que me dieras. Enamorarías tú de mí. Enamorarías tú de mí. Enamorarías tú de mí. Enamorarías tú de mí. Y ahora quiero que me quieras, ahora quiero de tu amor Quiero tenerte en mis brazos, con el fuego de mi amor Ahora quiero que me quieras, ahora quiero yo de ti Con un beso que me dieras, te enamorarías tú de mí Con un beso que me dieras, te enamorarías tú de mí Con un beso que me quieras, te enamorías tú de mí ¡Ahí viene el armadillo! ¡Cuidado con el texito amardillo! ¡Ahí viene el armadillo! 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 Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría ella de luz se iluminó Una estrellita lloró, y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me dio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría ella de luz se iluminó Una estrellita lloró, y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me dio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo Música 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 ¿Cómo me pudo suceder, como dejé que me pasara Música Si tuve todo su querer, y hoy mi amor tuya lo ves Que me he quedado yo sin nada Música En un momento todo lo perdí Música Porque dije que se marchara Música Me lo pregunto y solo sé, decirte que me equivoqué Aunque ya no remedie nada Música Me lo pregunto y solo sé, decirte que me equivoqué Música Aunque ya no remedie nada Aunque ya no remedie nada Música Música Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Música Quise jugar a no sé qué Y ese juego que comencé Me está doliendo más que a ti Música 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 Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Música Música Se está muriendo un corazón Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Música Música Quise jugar a no sé qué Y ese juego que comencé Me está doliendo un corazón Me está doliendo más que a ti Música 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 Música